Booga Booga es uno de los juegos más populares de Roblox, del cual hoy enseñaremos nuevas formas para subir de nivel muy rápido, cómo aprovechar un glitch bastante efectivo y enseñaremos el proceso después del Mojo 4. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte, un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Bueno chicos, bienvenidos un día más a Booga Booga, edición especial porque vamos a completar el Mojo 4 en breve. Para empezar, vamos a abrir un Infinity Chest con 200 de oro y 12 logs. Esto lo abriremos luego porque si no tendrá mucho, mucho likes. Lo que haremos hoy será subir de nivel, pero enseñaremos otra forma de la cual es bastante interesante y se sube mucho más rápido de lo normal. De hecho, me gusta más esa nueva manera porque hemos descubierto un glitch que posteriormente enseñaremos. Ahora lo que estamos haciendo es subir de nivel en la segunda isla flotante, estamos procesando oro y recolectando los essence de los árboles amarillos. Mientras vamos picando y recogiendo mucho essence, iremos alternando picando el Ancient Tree para hacernos con mucho más essence y poder subir de nivel súper súper rápido. Chicos, antes de empezar, hagamos un reto. Si llegamos a más de 3.000 likes, haremos un directo este fin de semana y subiremos un nuevo vídeo mañana. Una cosa curiosa es que intentando talar el Ancient Tree podemos hacer esto. Si ponemos una casa grande, podremos subir encima del árbol arriba del todo. Esto se hace así. Ponemos la casa primero así, de esta parte, y tiraremos unos leaves para hacer tipo escalera. Aquí lo cogemos, clic derecho, tres veces. Ok, vamos para arriba. Y lo que haremos será subir arriba del todo, como veis. Es una cosa bastante curiosa que he descubierto por casualidad. Y podemos subir arriba del todo, así evitando construir una torre que se nos rompa y dándole lo máximo posible sin riesgo de que el essence se caiga para abajo. Así que vamos haciendo. Y como veis, aguanta bastante fácil, la verdad. Solo dando adelante ya podréis romperlo. Ahí tenemos, ahí tenemos todo el essence del Ancient Tree. La verdad que esta vez da bastante poco y ha desaparecido. En verdad debería ser más. Y no sé si en esta actualización han quitado bastante essence. Yo diría que han quitado bastante. Así que es por eso que enseñaremos otras alternativas para subir de nivel muy muy rápido. Vamos a romper el dock para ver si han caído para abajo. Algunos pocos, sí, poquitos. Tenemos cuatro y subimos al nivel 88. Una de las cosas interesantes que no habíamos puesto en las anteriores guías es que los animales dan bastantes puntos de experiencia. Concretamente los elefantes y los caracoles gigantes. Así que vamos a por ellos. Y como vemos, en un momento estamos subiendo de nivel muy muy rápido. De hecho hemos pasado prácticamente en un momento de los niveles 80 hasta el nivel 92 matando exclusivamente a animales. Vamos por el siguiente elefante. Y como vemos, en la parte superior izquierda pone 4 y los elefantes suman 30 puntos. O sea que va bastante bien. Es como talar unos 3 árboles a mi medio con el essence. Y lo bueno de los elefantes es que vuelven a aparecer cada ciertos minutos. Otra de las curiosidades es que existe un tiburón de oro. El cual tenemos que ir con cuidado porque nos puede matar, al igual que todos los tiburones. Así que si le damos, como vemos, esto es un Goldie Boy y una vez que lo matemos conseguiremos, aparte de comida, pues como es obvio, mucho oro. Los caracoles gigantes también suelen dar bastante experiencia. Y como vemos, una vez los rompamos, sacará otros caracoles pequeñitos de los cuales podremos coger materiales como el hierro y el adolite. Como nosotros tenemos la Gold Rock, pues no nos hace falta. Pero igualmente, sí que nos iría bien para subir bastante bastante de nivel. Como vemos, en la parte superior tenemos 64 y suma 25 puntos. Pero ahora, si matamos los caracoles pequeños, subiremos de nivel hiper rápido. De hecho, son 3 puntos por caracol. Como teníamos un Infinity Chess ahorrado, como ya hemos acabado nuestras actividades, vamos a abrirlo. Porque al caer muchos, muchos cofres, pues el servidor se laguea. Así que una vez que lo abramos, el objetivo será coger tanto Essence y oro como sea posible para posteriormente poder construir otros. Así que una vez roto, vamos a por este y buscaremos los Essence. Están aquí. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Abrimos el de Esmeralda. Ahí tenemos. Y 1, 2, y ahí subimos. Nivel 94. Va bastante bien utilizar este método si estamos en la segunda isla rotante. El hecho de ir talando los árboles San mientras nos hacemos con Essence y a la vez rompiendo los bloques de oro para poder construir Infinity Chess. Hay que recordar que solo se necesitan 200 de oro y ya podremos hacernos con tanto Essence y tantos materiales como queramos. Una de las cosas a tener muy muy en cuenta es en la isla Nevada de la cual podremos encontrar este nido de hormigas. ¿Por qué? Porque hay veces que este nido se buguea y no paran de salir muchas hormigas, con lo cual nos va bastante bien para subir de nivel. En este caso no hemos tenido suerte, en breve lo enseñaremos. Otra cosa importante es, cómo no, aprovechar los caracoles gigantes que tenemos aquí y aparte el caracol. Porque, como hemos dicho, podremos subir de nivel muy muy rápido. Aparte de matar el caracol gigante, tendremos los caracoles pequeñitos que también suban bastante bastante de experiencia. Como sabemos también, en la actualización metieron a Sheldon, que también nos ofrece Esmeralda y aparte un poquito de Essence que nos va genial. Vamos a por la parte buena, es que si rompemos este caracol gigante, ganaremos muchos niveles de experiencia en un momento. Vamos rompiendo y subiremos del 46 al 71. Si matamos al caracol gigante lila, recibiremos 25 puntos de experiencia, con lo cual significa unas 5 bolitas de Essence y aparte lo que nos da como premio. En la cual podremos matar a otros caracoles gigantes, hacerlos con Essence, Magnetite, entre otros materiales que iremos viendo a continuación. Como vemos, se ha activado este glitch de las hormigas que salen de este nido de forma indefinida. ¿Cómo funciona esto? Pues una vez que matemos a estas hormigas, no pararán de salir. Una técnica sería poner una pared, con lo cual podremos hacernos con tantos puntos como queramos. Hay que decir que cada vez que matemos una, recibiremos 5 puntos de experiencia. Y como es típico, la hormiga ha matado al banto, así que nos vamos a vengar. Como vemos, no paran de salir. Como vemos, 5 de golpe. Vamos a hacer una pared. Como no tenemos materiales, vamos a improvisar y cogeremos esto de aquí. Ya se nos deja hacer una pared de piedra. Vamos a hacer una. Y como sabréis, este truco va bastante bien para que las hormigas se bloqueen. ¿O veis? Se quedan ahí paradas. Pim, pam. Hay que decir que lo recomendable es hacer paredes de hielo, porque las hormigas que matemos de este tipo nos ofrecerán más. Por lo cual, tenemos material ilimitado y podremos hacer tantas paredes como queramos. Las hormigas se quedan enganchadas. 1, 2. Y subimos al nivel 99 ya. Y lo bueno de esto es que es ilimitado. Con lo cual, yo diría que es incluso mejor estar aquí para subir de nivel que en la segunda isla frotante. No sé si en las futuras actualizaciones quitarán este glitch. Pero yo iría aprovechando para ir subiendo de nivel hiper rápido, sumando también el tema de los caracoles, los mamuts. E ir probando cada horita para subir muchos, muchos puntos. Vale, estamos a puntito de llegar al nivel 100. Hay tres hormigas enganchan en la pared. Solo nos queda una. Vamos a ver. Y llegamos otra vez al nivel 100. Madre mía. Esta vez ha sido más fácil, hay que repetirlo. Ha sido más fácil otra vez. Llegamos al nivel 100 en Buga Buga. Podemos hacer nuevamente un Revive. Concretamente el 4. Para elegir el siguiente material con nuestro mollo. Bueno chicos, como hemos llegado al nivel 100. Esta vez contaremos con la ayuda de nuestro amigo Colin Tick. Que desde aquí le mandamos un saludo. Para realizar de forma segura el Mollo 4. O Revive 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues directamente nos reuniremos con él en esta isla. Fabricaremos unos cofres. Y dejaremos todos nuestros materiales en uno de ellos. Así que vaciamos toda nuestra comida. Pondremos todo nuestro oro, cristal, magnetite, mochila. Y la pena de esto es que una vez que hagamos el Revive. Perderemos todos nuestros materiales. Incluido la Gotches Plate y el Gold Rock. Es por eso que vamos previniendo y poniendo estos cofres. Para recuperarnos rápidamente. Vamos a dejar nuestro cristal. Nuestro magnetite. Y nuestra esmeralda. Aquí porque en teoría no nos hace falta. Vamos a por el Mollo 4. Revive 4. Y ahí tenemos. Nuevamente nivel 1. Bueno, en verdad nivel 1.401. Porque contábamos con las anteriores ediciones. 1.404, perdón. Y vamos a desactivar el objeto que tanto me habéis pedido. Y es, como no, la Got Bag. Nuevamente volvemos a tener la Got Bag. Por decisión popular. Cuando hicimos el directo salió mucho, mucho la Got Bag. Así que ya podremos crearla fácilmente. Bueno, fácilmente no. Porque necesitaremos 3 Spirit Key. 100 barras de oro, 60 de cristal. Lo más difícil será hacernos con cristal. Ya que el oro es abundante. Así que pienso que tendremos que hacer otra vez un Infinity Chess. Antes de ni siquiera pensar en el Got Chess Plate. O incluso la Got Bag. Tendremos que fabricar, como no, la Got Rock. Para poder romper todo el oro, todo el cristal. Y todos los materiales que necesitemos a continuación. Por eso volvemos a la isla. Y como vemos ha desaparecido un poco de material. Pero igualmente avanzaremos. Vemos que aquí tenemos la mochila. Todo lo que habíamos guardado está aquí en el cofre. Se conserva. Nos ponemos la mochila de Esmeralda. Y vuelta a empezar. Fabricaremos las barras de oro. Conseguiremos el cristal. Y en breve... Ahí volvemos a tener... ¡Goth Rock! Ya podremos volver a ser normales. Otra vez en Buga Buga. Ahora toca la Got Chess Plate. Como nos falta un poco de cristal. Hemos sobrepasado la segunda isla flotante. Hasta llegar en esta isla. La tercera isla. Para hacernos con mucho, mucho cristal. Y así poder construir la Got Chess Plate. Que estamos a nada. Con 9 de cristal. Y 20 barras de oro. Ahí tenemos nuevamente el Got Chess Plate. Nuestro casco de Esmeralda. Ya estábamos en el punto inicial. Que estábamos anteriormente. Incluso mejor. Perfecto. Ahora toca. Como no. La Got Bag. Aquí viene lo complicado. Así que tendremos que tener mucha paciencia. Sobre todo para el tema de la Spirit Key. Y el cristal. Para ello lo recomendable es primero hacerse con el oro. Ir a la segunda isla flotante. Y procesarlo todo en un cofre. Como estamos haciendo ahora. Para poder almacenarlo. Y compaginarlo también con el tema de nuestra mochila. Vamos a quitar nuestros materiales. Todo lo que nos sobre. Para así poder cumplir. Y poder hacer primero. Hay que hacer primero un Infinity Chest. Porque el cristal. Como sabemos ahora es un poco escaso. Y la idea será primero. Para construir la Got Bag. Hacer un Infinity Chest. Y así poder conseguir todo el cristal que nos hace falta. Y aparte. Como ya vemos. Ya hemos conseguido la Spirit Key. Hay que decir que tarda un poco. Una vez tengamos los materiales. Ya podremos construir el Infinity Chest. Y a ver si tenemos suerte. Y podemos conseguir los 60 de cristal. Para poder construir la Got Bag. Ahí van cayendo los cofres. Paciencia. Esmeralda. Magnetite. Creo este de Magnetite. Y Essence. Nos va genial. En un momento. Después de hacer el mocho 4. Ya estamos subiendo de nivel hiper rápido. Lo que nos hace falta es el cristal. Ahí tenemos cristal. Como vemos. Tenemos oro también. Para construir el nuevo Infinity Chest. Así que yo creo que estamos cerca. Vamos a ver si tenemos suerte. Hay más cristal. Ya tenemos prácticamente todos los materiales. Estábamos procesando el oro. Convertido en las embarras de oro. Y ahora lo que haremos será vaciar toda nuestra mochila. Como veis aquí. Tenemos un montón de piedras. De leaves. De plantas. De maderas. Así que una vez la vaciemos. Ya creo que podremos construir. El nuevo objeto. Madre mía. Qué lag. Después de tirar varios Infinity Chest. Va un poco lag. Vamos a coger las barras de oro. Estamos a puntito. Solo 100 barritas. La God Bag. Perfecto. Qué bien. Después de un rato podemos construir la God Bag. Tres Spirit Key. Encima cae un meteorito de magnetite ahora. ¿Sabes? Justo ahora. Y ahí podemos construir. La God Bag. Por fin la volvemos a tener. Después de un duro sufrimiento. Aquí está nuestro inventario. Vamos a ponerla. A ver qué chula que está. Tres. Dos. Uno. Y. Ahí tenemos. Nuevamente la God Bag. La mochila legendaria. Que solo se podía desbloquear. Antiguamente. A nivel B3. Ahora la podemos desbloquear. Con que nos pasemos una vez. El juego de Bugabuga. Llegando al nivel 100. Y aquí. Este sería el cuarto bollo. Que hacemos. Chicos. Nos dejamos un reto. Si llegamos a más de 3000 likes. Haremos un directo de Bugabuga. Este fin de semana. Y como no. Subiremos. Más vídeos de Bugabuga. Completando los diferentes bollos. Y mostrando los siguientes objetos. Así que hasta en vuestras manos. Recuerda compartir este vídeo con vuestros amigos. Y sobre todo. Recuerda darle a la campanita. Después de suscribirte. Un like nos ayudará. A que sigamos haciendo. Este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.